Es necesario cambiar nuestra relación con la naturaleza, no solo ver la naturaleza como recursos, sino como nuestro hogar, el reconocer que la naturaleza como tal tiene también derechos y que nosotros tenemos que aprender a convivir con los bosques y no a vivir a costa de los bosques, destrozando el único hogar, planeta que tenemos. Una área deforestada es una área más vulnerable para el cambio climático. Eso quiere decir que cuando hay una inundación tiene menos posibilidades de resistir esa inundación o es más propensa a la sequía cuando existen incrementos en la temperatura. Y a su vez una deforestación de esta magnitud, es casi de la superficie de todo el departamento de Cochabamba, tiene consecuencias sobre la provisión de lluvia, no solo en esas zonas, sino en otras zonas. Entonces, estos impactos son mucho más amplios y vastos y nos van a alcanzar también a quienes estamos en las ciudades. Lo que está detrás son los intereses económicos de una oligarquía del agronegocio que lo que quiere, sobre todo, es exportar mayor cantidad de soya, tener más azúcar para el biodiesel, tener más pastos para el ganado. Entonces, esta oligarquía agroganadera tiene intereses económicos muy fuertes y busca el camino fácil que es deforestar para poder cultivar el próximo año. Pero como esas tierras tienen un uso forestal, no acaba siendo sostenible esa agricultura y al cabo de unos años tienen que deforestar nuevas tierras porque las que habían deforestado empiezan a volverse tierras erosionadas.